Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa En México la alfabetización dejó de ser una prioridad para las autoridades en los últimos años Lo que originó que actualmente 5.4 millones de ciudadanos no sepan leer ni escribir Reconoció en Morelia Alfredo Llorete Martínez, director general del INEA La alfabetización dejó de ser una prioridad para el gobierno Se concentraron en atender los niveles de primaria y de secundaria Por otra parte no se organizaron los debidos instrumentos para poder llegar a las comunidades más lejanas, más apartadas Con más del 10% de su población analfabeta, Michoacán no escapa a este problema Que lo ubica en tercer lugar nacional en rezago educativo solo por detrás de Oaxaca y Chiapas Mira tenemos zonas muy altas como Tlazazal, Carteaga, son varios municipios A fin de cuentas mismo Morelia tiene un alto número de personas analfabetas por obviamente la migración Se están moviendo constantemente si tenemos 21 mil personas analfabetas aquí en Morelia Para atender este problema el gobierno de Michoacán y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Firmaron un convenio que contempla alfabetizar a 87 mil personas en los últimos cuatro años Que deseamos que se multiplique en 87 mil michoacanos más En el marco de la campaña nacional de alfabetización y abatimiento del rezago educativo Que habremos de atender en los próximos cuatro años Durante la presente administración a nivel nacional se contempla alfabetizar a 2.2 millones de adultos Y reducir el rezago educativo en 2.2 millones en nivel primaria y 3.1 millones en nivel secundaria Para Cuasar TV, Sandra Saenz